El Museo Reina Sofía de Madrid presentó la exposición París, pese a todo, artistas extranjeros 1944-1968, en la que se destaca el papel que creadores inmigrantes tuvieron para hacer de la ciudad la capital cultural de Europa. Con más de 200 obras de unos 100 artistas de diferentes nacionalidades, la muestra se exhibe hasta el 22 de abril del 2019 y reúne pintura, escultura, cine y con música de jazz como eje que articula la creación de muchos artistas de la época. La exposición tiene la intención de reunir la obra de artistas que, después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron en París un refugio para huir de la represión política, discriminación racial u homofobia, además de que era considerada como un eje de corrientes artísticas. En el museo figuran obras del mexicano Rufino Tamayo, el español Pablo Picasso y el ruso Vasily Kandinsky, entre otras. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.